Tuví enamorada, y no sabes que respondida Destrozada, esto por dentro Un cigarrillo, un baño, un aviso Y al que tuve, tengo suerte en amor No las quieras, te invito a poder Hoy en día, este corazón dañando sentimientos Como un mundo nacido yo, a las seis y veinticuatro Y hoy en día, el mundo se despidió Y hoy derramo cada animal en tu pecho No puede ser, pero quiero un beso Tencito Traeamos las auceas y juntar por la cama Te animo Bebé se hace que no olvide cualquier otra compañera Te hace curaaaa Tami, seré en pueblo A creer la rucia, aquí en mi cuerpo Papi, dame tu sueño, seré la juguera, quiero tu cuerpo No da el mensaje, una montaña o mesa, que sepa los ojos lejos y por ocho No da el mensaje, una montaña o mesa, que sepa los ojos lejos y por ocho